Esto es el desafío del Tierra de la Pelotijera. ¿Cuántas sacaste? No, no, volvé, volvé. Sacaste como cinco a la vez vos. ¿Qué dice, Tati? Enfermedad. 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 En 3, 2, 1, díselo. En 3, 2, 1, díselo. Hermano, este rapero no detona. Yo soy esa enfermedad que afecta a tus cromosomas. Soy lo que desvanece a esta persona. Aparezco en síntomas graves. Llámame la corona. Voy a ganarle como quiero sobre instrumentales. Por eso rapeo, mantengo mis habilidades. No me enojo, tampoco lo hago por enojo. Soy una enfermedad que está bajando lo que es rojo. Por los glóbulos yo lo decía. Es mi melodía, la cual es pandemia todos los días. A ver, yo cuando rapeo la gente se alegra y me espando en sus oídos. Soy la peste negra. Voy haciendo rimas, no son cronológicas. Este es un topo, yo decono las tópicas. Hermano, yo disparo en contra de las ratas y soy el que la mata. Llámame peste bubónica. Dándole sincero, hoy me sentía muy mal. Se nota por mi voz, estoy en un estado gripal. Pero hasta el día que no me cierren en un hospital voy a seguir viniendo y a ganándole a todos igual. Es imposible que me ganen estas rimas. Ya se dieron cuenta que soy el mejor de la Argentina. Una mentira, pero apunto a eso con mi rima. No hay barbijo que te salve de esta gripe porcina. Agárrate porque esto se contagia. No entendés que lo estoy haciendo como un arte de magia. Porque creo que no podés lograr. Por el miedo de contagiar. Que a otras tierras vos no querés viajar. Hay que conocer, hay que expandirse. Porque si no tu mente al toque va a redimirse. Piénsale que puede que me puede ganar. Si este se siente muy mal y al toque va corriendo al hospital. ¡Tiempo! ¡Fuertes aplausos! ¿Dónde está esa hita verde la gente? La gente más linda en el Recoleta. ¡Lárgame el beat! ¡Qué raposos que son! A ver, ¿quién salió ahí, Tati, no? ¡Muerte! ¡Uy! La temática es fuerte. ¡Muerte! ¡Oh! La temática es fuerte. La gente acompáñalo ahí con la manita. ¡A ver! ¡Qué raposos! En 3, 2, 1... Enfermedad y muerte, más de la gente lo sabe. Perdón, pero voy a ganarte y eso no encuentra mis planes. El mito es la enfermedad del instrumental. Es que hace que poco a poco se mueran todos sus rivales. Se muere, se muere, se muere. Tu muerte. Vas a tener que llamar al SAME por tu suerte. Vas a llamar para rezar a la muerte. Pero ni siquiera va a ser algo más suficiente. Es imposible que te salves en esta ruina. Perdón, perdón, esta es una cosa jodida. Sálvenlo, denle réplica si quieres salvar su rima. Pero es tan tonto que se ahoga hasta con salvavidas. Se muere, se muere. El nene ya está muerto. Ya no sabe qué hacer cuando mita en el 100%. Piensa de que gane cuando está en este evento. Bienvenido, CTC, tan recoleta, ya estás muerto. Este era anteriormente el puntero. Pero ahora ni siquiera destacan raperos. Hace dos fechas a vos te revivieron. Y lo trajeron para que lo mate de nuevo. Voy contra este intento de competidor. Que le juro que es muy poco hombre. Las competencias son el de no. ¿Sabés por qué, chabón? Porque solo lo matan cuando escriben por mi nombre. Con esa me revolé. Aparte, contra este rapero seguro está yo. Vos sos un intento de gallo. Viniste al ring para morir. Llámate perro aguayo. Si no me gana plebeyo, tengo destellos. Cuando rapeo no miro y me marco un headshot. Soy el Undertaker, me levanto de la tumba. Para aplicarle una tumba a rompecuellos. Un poco más de amor. Un poquito más de love. La tiramos en inglés. ¿Hay más love? Bueno, jurados, dennos su love a la venta de 3, 2, 1. ¡Pasamito! ¡Fuerte Sajito para ZZ! ¡Aplausos para ZZ, loco, que es una bestia mal!